Hola Dentaltubers bienvenido a Dentaltips tu canal de salud bucal hoy tenemos una nueva sección aquí en el canal y hoy vamos a hablar de cómo mejorar nuestras computadoras y en este caso tenemos a esta todo en uno de la marca Acer esta computadora pues se compró inicialmente para trabajos de oficinas sencillos que más o menos ya tiene cinco años de vida y hoy la queremos mejorar pues para poder hacerla mucho más rápida que antes y para eso vamos a hacer un cambio de su disco duro por esta unidad de estado sólido de la compañía de la marca Kingston bueno en este caso es una tiene una capacidad de 480 gigas que es suficiente para los trabajos de oficina en general y esto nos va a permitir aumentar la velocidad de transferencia de datos de esta unidad de estado sólido hacia la memoria ram y hacia el procesador facilitando el trabajo y disminuyendo el tiempo de apertura de programas y documentos vean qué pasa cuando cambiamos este unidad de estado sólido y iniciamos la computadora vamos a ver la diferencia de velocidad con que podemos arrancar todo el sistema realmente va a ser muy notable vean qué pasa aquí vamos a encontrar que tenemos menos de 15 segundos para poder iniciar todo el sistema menos de 15 a comparación del pues del disco tradicional físico que se va a tardar prácticamente pues casi unos 38 39 segundos más así que vale mucho la pena poder cambiar este este dispositivo porque normalmente el bueno lo que tiene en cuanto a disco duro estas computadoras vienen de fábrica con un disco duro físico que tiene que estar dando vueltas y la lectura es mucho menor aquí en este caso con las marcas nos ponen que este tipo de unidad de estado sólido pueden leer hasta 10 veces más rápido pero en general al menos si más o menos de 8 a 10 veces aumenta lo que es la velocidad de escritura y de lectura claro que este tipo de unidades ahí tenemos muchas otras de otras marcas y otros modelos son mucho más veloces pero bueno en este caso por cuestiones de conveniencia en este caso vamos a utilizar este modelo que tiene un precio aproximado en amazon lo encuentras por 480 gigas de 480 gigas de capacidad más o menos a 1200 pesos que es un precio bastante bastante accesible y va a mejorar mucho el rendimiento de nuestra computadora así que si tienes una computadora semejante a este modelo o exactamente igual vas a ver qué tan fácil es cambiar su disco duro por esta unidad de estado sólido y vas a ver cuánto va a mejorar en cuanto a su velocidad así que vamos a ver cómo se cambia este disco duro por esta unidad de estado sólido vamos al vídeo pues lo primero que vamos a hacer es un paso muy muy sencillo nos vamos a la parte trasera de nuestra computadora y con un desarmador o con lo que tú quieras botamos esta pequeña tapita es una tapita que cubre el disco duro eso que vemos ahí es el disco duro y solamente tenemos que quitar bueno con nuestro desarmador de en este caso de estrella este disco está firmemente pues ahí atornillado solamente tiene dos tornillos que lo están fijando a la parte posterior del chasis quitamos un tornillo y luego el otro esos tornillos están fijando fijan las partes laterales los soportes laterales de este disco duro y pues como comenté rápidamente con un desarmador simple de estrella podemos quitar perfectamente bien así como tú ves rápidamente estos dos tornillos y una vez que ya sacamos estos tornillos que solamente son dos vamos a poder pues deslizar ese disco duro hacia atrás hacia un lado vamos a buscar una hay unas pestañitas que tienen ahí de metal con las cuales lo vamos a jalar así no sale no 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 así no dale para el otro lado tampoco no no vamos a ver bien ahí voy a encontrar las pestañas a eso es ahí están las pestañas jalamos hacia atrás y ya se desconecta perfectamente bien este disco duro lo sacamos hacia adelante levantamos un poco y lo sacamos poco a poco sale perfectamente ahí es rápido fácil y ya tenemos en la mano este disco duro vieron qué fácil fue fue realmente muy rápido son de este funesco de un terabyte de una compañía western digital pero bueno vamos a cambiarlo por nuestra unidad de estado sólido que como ya comentamos va a ser mucho más rápido de lectura y de escritura tiene esos soportes laterales de metal con los cuales se atornilla para que no se mueva y ahí por ejemplo vemos que tienen cuatro tornillos para quitar esos soportes laterales tiene dos tornillos para cada para cada lado y bueno hay que utilizar nuestro desarmador que más se acople estos tornillos si no queda bien uno ajuste probamos con el otro yo estuve probando con otro desarmador y pues más o menos se lo fui aflojando si se me barría pues después creo que cambia de ahí de desarmador para que no hubiera tanto problema que la cuestión es que encuentres ahí el desarmador de estrella que más se ajuste que realmente son son desarmadores convencionales a ella también de desarmador y bueno aflojamos esos cuatro tornillos y una vez que ya quitamos esos cuatro tornillos vamos a poder separar los armazones esos laterales que fijan que fijan a la computadora nuestro nuestro disco duro y vean como como fácilmente salen estos pequeños soportes laterales son uno de cada lado y ya tenemos libre nuestro disco duro y ahora sí vámonos este tenemos libre libre totalmente nuestro disco duro y lo vamos a guardar por ahí porque ya lo vamos a guardar ya no lo vamos a usar más que para sacar información por ahí pero bueno eso sería para otro vídeo como sacar información y nos vamos con nuestra unidad de estado sólido veamos aquí que lo tenemos listo ahora sí para abrirlo pues lo abrimos rápidamente por atrás y lo sacamos y vamos a ver qué posición le vamos a dar cómo lo vamos a colocar sacamos rápidamente nuestro nuestra unidad de estado sólido nuestra unidad de estado sólido recuerden es solid state drive que es unidad de estado sólido y ok y vean cómo lo vamos a colocar de la misma manera como lo como lo para instalar la marca probada así de ese lado va exactamente así como sacamos el otro de esa manera va a ir colocado entonces vean cómo tenemos los conectores hacia enfrente y hacia arriba y vamos a colocar los soportes o armazones laterales ya que pues de esta manera vamos a poder fijarlo y los armazones pues van directamente vean cómo se coloca a comparamos con el otro y ahí está así debe de ir las conectores viendo hacia arriba y los pasos que siguen son muy fáciles porque tenemos en la unidad de estado sólido también los pequeños agujeritos donde entran los tornillos y pues rápidamente agarramos nuestro tornillos y nuestro desarmador y empezamos a fijarlos uno en cada lado de repente se te puede zafar porque son chiquitos pero bueno unas que ya los tenemos listos son cuatro y ahora sí pagámonos a colocar dentro vemos cómo lo colocamos en reversa así a andar y como lo sacamos y después empujamos hacia adelante de las pestañas de metal que tenemos ahí con los pulgares y eso es hasta que sintamos que hace conexión hace clic ahí se regresó hacia adelante hasta que hasta que quede bien fijo ahí eso es ahí ya entró ya se siente que ya con hizo conexión y ahora sí nada más lo que tenemos que hacer pues es colocar los dos tornillos que inicialmente quitamos uno de cada lado que soportan los armazones que están sosteniendo está a esta unidad de estado sólido y ahora sí y una vez que ya tenemos colocado estos tornillos rápidamente pues ya tenemos todo el proceso terminado y como se dieron cuenta fue muy rápido y muy simple hacer este cambio de los más rápidos que hemos tocado hacer es muy muy fácil y ya así nada más ponemos su tapita y listo listo está listo ahora sí ya tenemos todo preparado para pues instalar el sistema operativo que bueno eso lo veremos después en una otra ocasión y bueno amigos ahora sí ya tenemos a nuestra computadora con la unidad de estado sólido funcionando ya quitamos el disco duro antiguo recuerden guardarlo en la bueno aquí en este caso lo guarden en el empaque de la unidad de estado sólido para que se proteja sé en lo bien lo podemos utilizar para sacar información y vamos a hacer luego un tutorial para ver cómo podemos conectarlo a la computadora y poder obtener la información que tengamos en este disco en caso de que necesitemos sacar alguna información y bueno espero que te haya gustado y que te haya servido este pequeño tutorial y recuerda que nos puedes dejar todas tus dudas y comentarios preguntas en la caja de abajo donde puedes escribir abajo aquí del vídeo y ya sabes que te puedes suscribir totalmente gratis al canal activando la campanita para que seas el primero en ver nuestros vídeos y recuerda que nos puede dar todos los likes por supuesto y tenemos todos los miércoles al menos nuestra emisión en vivo a las 11 de la noche los viernes también tenemos emisión pero tres veces al mes porque uno de esos viernes salgo fuera de la ciudad a trabajar así que no puedo estar ese viernes pero miércoles y viernes entonces esos días a las 11 de la noche tenemos nuestra emisión en vivo de dental tips así que no se te olvide dejarme abajo si te ha gustado esta sección de tecnología aquí en dental tips recuerda que nuestro canal es de pues de salud bucal pero también los dentistas pues tenemos necesidades en el campo de la tecnología y pues algunos de nosotros nos gusta pues investigar un poco y meter mano a estas cosas que es muy muy entretenido y muy interesante y además pues nos ahorramos muchos problemas de andar llevando cosas a arreglar si se puede hacer en casa y es sencillo pues hay que aprender a hacerlo porque es mucho más rápido y de esta manera podemos hacer funcionar nuestros aparatos de manera eficiente pues ya nos vamos espero que te haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós y 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